Estamos acá lanzando el programa MECOPA, que es el programa municipal de gestión menstrual, que va a dar la posibilidad de empezar a conversar dentro del sistema de salud acerca de cómo gestionan las mujeres y las personas menstruantes, su ciclo, donde el Estado tiene que ser un actor muy importante a la hora de resolver las dificultades del acceso a elementos de higiene y de gestión menstrual. Los municipios tienen una llegada territorial, que es el contacto con los vecinos y las vecinas y es la manera también de entender cuáles son sus necesidades y cómo canalizar las respuestas. Articular con la provincia y con los municipios es la manera en la que tenemos de aprender, nutrirnos y fortalecer las agendas que hacen a dar respuestas a las necesidades que surgen en cada lugar. Poder tramitar o vivir nuestra menstruación de una manera más natural y de poder vivirla también con los recursos necesarios, cuando a veces no los tenemos, es parte también de poder construir justicia y poder construir igualdad. Es un paso muy grande para una ayuda en lo económico, pero también en lo cultural, en el cambio cultural, así que una alegría acompañar al municipio de San Martín. Este plan que tiene la fundación del Banco Provincia, que es entregar copas menstruales y ropa interior para niñas en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Además, contribuimos al aparato productivo, porque las compras de estas copas son de fábricas de la provincia de Buenos Aires. Es un programa integral donde el acercamiento a poder conversar acerca de la menstruación, que es un tema del que no se hablaba hasta hace muy poco tiempo y que el feminismo lo pone en la agenda pública y poder gestionarlo de la mejor manera es muy importante para todas nosotras.